Bueno amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, aquí su amigo Conan en un directo, bueno, un video más, perdón. Amigos, me llegó un paquete, es un paquete que me llegó de esta feta. Dios, no sé qué decir, realmente estoy muy agradecido. Me acaba de mandar un mensaje mi querido Brian y me dijo que estuviera atento y bueno, bueno, atento el día de hoy que iba a llegar un paquete, llegó esto, se ve ahí en la pantallita. Estoy, no sé, estoy contento, me comento que, bueno, ganó un sorteo con el querido Fan10, entonces, no sé Brian, de verdad, te agradezco tanto cariño al canal, a mí, a mí como, bueno, como streamer, como persona, bro. Muchas gracias por todo, todo el aprecio que le brindas a mí, al espacio, ¿no? A esto de Conan Gaming World y, por supuesto, pues, más que al personaje, pues a mí, a mi persona, bro. Así que, de verdad, muchas gracias Fan10, también muchas gracias por todo el apoyo que has dado al canal y a todos los sorteos que haces son muy buenos desde aquí. Te quiero dar un agradecimiento al nombre de todos, eres un tipazo, bro. Muchas gracias por tanto, por tantos sorteos tan lindos y por tantas colaboraciones que haces con, bueno, con tu gente, ¿no? Y bueno, vamos a abrir, vamos a abrir este paquete, te digo, no sé qué sea, no tengo la idea de qué sea. Entonces, vamos a empezar a abrirlo, señores, y pues, deséanme suerte, esperemos que todo salga bien, como debe de ser. Estoy grabando con el teléfono celular, espero que se vea bien. A ver, este pack opening, digo, este unboxing, mejor dicho, este unboxing, sí lo voy a hacer de manera correcta porque el otro no lo hice bien, entonces, la verdad, me quedé como con la espinita. El audio está grabando bien, todo está grabando perfecto. Aquí está. Mira, tenemos aquí una notita, es de Innova Sport, un saludo a Innova Sport también, es una, si no me equivoco, es una tienda deportiva, así que un saludo muy especial a Innova Sport, muchas gracias. Y bueno, señores, mira, tengo una idea, estoy entre la playera de la América, estoy entre la playera de la América, o a lo mejor otra cosa, pero creo que es la playera de la América, o la de León, posiblemente, no sé, a ver. Vamos a abrirla. A ver, estoy nervioso acá, estoy nervioso. A ver, la voy a sacar ya, ¿vale? La voy a sacar ya, señores. Con ustedes, les vamos a enseñar la equipación de... A ver, no quiero ver, que salga la bolsa. Vale. Señores, estoy nervioso. A ver, cuidado, cuidado. No, 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 no. Es la del PSG, bro. Es la del Paris Saint Germain, cabrón. Mira nada más. Wow. Viene bien protegida, wow, wow, mira nada más. Wow, mira esto. Mira nada más, qué bonita está, cabrón. Wow. Brian, pan. Dios santo. Qué padre, güey, qué padre. Obviamente, 100% original. Dios, qué grande, güey, qué grande. Es que padre. Me la voy a poner para ver qué tal se ve. Wow, mira nada más qué bonita está, bro. A ver, me la voy a poner. Qué linda está, cabrón. Qué linda está esta equipación. Mira nada más. No, no, no. Impresionante, impresionante. Mira nada más, bro. Muchísimas gracias, de verdad, bros. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por pedazo de regalo. Se aprecia muchísimo de corazón. Brian Daniels, fan 10. Y Nova Sport también. Que hacen favor de compartir esto con todos, ¿no? El hecho de los sorteos y todo. Y sobre todo a mi bro Brian que me hizo este regalazo. Qué bonito está, hermano. Qué bonito está. Muchísimas gracias, bros. En serio, muchísimas gracias. De corazón se aprecia mucho. Muchísimas gracias. Música Música ¡Suscríbete!